¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rulos Survival. Estamos, como veis, en otro capítulo de Duo Random. Tercer capítulo de Duo Random en el canal, si no me equivoco. Nos ha tocado con un tal... ya no se ve. Datu, Datu, Datu. Datu se llamará. Se va a quedar con el nombre de Datu. Vamos a ver dónde podemos caer. Este hombre marca aquí, así que vamos a ir con él. Y vamos a ver si está igual de loco que Akira. Aquel que nos encontramos, que estaba colgadísimo el tío. Y no era nada malo. A ver, me están dando la graza. Me habéis dicho que baje los gráficos, pero... Es que con gráficos bajos la verdad es que no me termina de gustar mucho el juego. Vamos para allá. A ver, el Datu este va a llegar mucho antes que yo al tres plantas. Vaya. Vaya. Oye. Hola. Bueno. Los MP7 que habían ahí arriba se los va a llevar aquí el compi. ¿Por qué este tres plantas cien cristales y los otros no? ¿Por qué? Este es especial. Mira, un MP7 aquí abajo. Granadita de pollo. Está de lujo. Ahora he cargado rápido. Benditas. Nada por aquí. Benditas y por dos por aquí. Vamos para arriba. Ya. Eh. Se me pilló esto. Vale, me pensaba que ya estaba el tío aquí. Digo, ¿cómo puede haber llegado ya? Oh, la M14, tío. Cómo me encanta que la M14 salga ahora en el suelo, de verdad. Me encanta este... Se ha tirado el tío. Bueno, me voy a dejar la segunda planta. Es esta cual. Vamos a ponerle la por dos al M14. Y, pfff. Es que saliendo la M14 directamente en el juego, tío... Esto es... Esto es un lujo. ¿Qué quieres que te diga? Voy a tirar el MP7 y me voy a llevar la escopeta. Ah, no tengo... Vale. Voy a tirar esto. Ahora. Vale, sí que es verdad que nos vendría bien encontrar una mochila. Voy a ver si el compi, por lo que sea, se ha dejado alguna por aquí. No tiene... ¿Qué se ha dejado aquí en la escopeta? No tiene pinta de haberse dejado una, la verdad. Necesito mochila, mochila. Mira, sí que se ha dejado, sí. De nivel 2. Vale, bien. Pues... Ok, escopetilla. Y M14. Así nada más empezar, me encanta, tío. Sabéis que es mi arma favorita, la M14BR. Solo me falta encontrarle un silenciador. Será... Akira era el loco, pero este no será el... El hombre más rápido rapiñeando, ¿no? A ver si le va a quitar el puesto a Isco y todo. De lo rápido que rapiñea. Voy a intentar llegar a la casa roja. Antes de que él se haga la azul y vaya a la roja, porque tiene narices. Hacerle más rápido que yo. Creo que me voy a echar... Un poquito para acá y así estoy más centrado. A ver. Vamos a ver. No tiene pinta que haya venido mucha gente aquí. Ábrete sésamo. AWM. Paso, paso, paso. Bastante... Mira, 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 mira. Qué rico esto. Bastante sniper tengo ya con la serie de los francotiradores como para cogerlo aquí ahora. Voy con el M14BR. Voy feliz. A ver tú, compi. Podríamos jugar a tirar hacia el punto. ¿Dónde vas? Eso ya lo he mirado yo. Venga. Muévete. El va con AK. Go, go, go. El va con AK. Métete, métete, métete. Bien, venga. Corre. Va con AK y con sniper. Así que, guay. Nosotros escopeta y M14. Él va a full distancias largas, aunque es la que le puede venir muy bien a distancias cortas. Estamos a 900 y pico metros. Tenemos dos minutos. Yo optaría por lootear esta zona, la verdad. Porque igual no ha caído gente. Y podemos llevarnos algunas cosas ricas por aquí. El tío se ha quedado allá atrás. Está pasando un avión por aquí encima ahora mismo. Vale, esto tiene que estar looteado. Sí o sí. Tiene que estar looteado, porque aquí dentro nada más que un pollo y... No. Y esta mesa está pelada también. Esto tenía que ser looteado. ¿A dónde va el tío? Él está yendo hacia allá. Vamos a intentar ir juntos, que eso es la gracia del dúo random. Y ir juntos completamente... Con un completo desconocido, perdón, e intentar ganar la partida. Vamos a ver. Está rapiñando a saco el tío, eh. Raro es que quede loote en estas casas. Esto siempre se... No, no, no. Eso está abierto. ¿Habrá sido... El maestro astilla este o...? No me creo que me vaya a quedar pillado en una ventana, tío. Only pistol. Esto rapiñado... Eh, ese era un cargador rápido para fusil. Ahí estamos. No es el extendido, que es el que me gusta a mí. Sí, todo esto está... No se habrán dejado... Helmi, ¿qué te pasa? Ah, vale, que tienes una moto. Venga, voy. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres que nos vayamos? A ver si has visto a alguien. ¿Qué te pasa? Conduce tú. Ah, no, pésate. Madre mía, la última vez que me subí en la moto con un completo desconocido, la cosa no ha acabado muy bien. Eso fue con Akira. Pero nada, vamos a ver este a dónde nos lleva. ¿Dónde tiene puesto el punto? Yo voy a quitar el mío. Vale, si quiere ir a Winkley, directamente. A ver cómo pilota este hombre la moto. No lleva ni casco ni nada. Vamos a ver qué hace. Todo esto parece estar cerrado. Estoy viendo por dónde está pasando. ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿te quiere bajar? Te quiere bajar. Se quiere bajar. Aquí tienes casco nivel 1, aunque sea hijo. Va ahí... Con los pelos al aire. He sido más rápido que tú. Y me lleva la mochila de nivel 3. Aquí tienes casco de nivel 2. Esa copeta no creo que me haga falta más munición. Esto sí, me viene. Nice. Hay un drop ahí delante. El tío este que lleva a repiñar eso. Ahí parece que vi una barca. Efectivamente hay una barca ahí. ¿De aquí que llevábamos por 2? Sí, por 2. Estaría súper guay una por 4, la verdad. Ya sabéis, es mi mira favorita. Incluso en la M14BR, la por 8, es brutal. Vamos por la moto. Chacho, tranquilo. Melenas. Venga, písale. Ya estamos dentro del área. Parece que él se quiere ir a todo el centro. Bueno, no es nuestro modo de juego, pero de vez en cuando mola variar. Por eso en esta serie me gusta adaptarme a lo que hagan los compis random. Con Akira la cosa no salió tan mal, casi ganamos. ¿Lo bajas aquí? Ah, la gasolina. Vale. ¿Qué quiere? ¿Quiere que vayamos en dos motos? ¿Habéis escuchado eso? ¿Cómo se ha bugueado el sonido de la moto? Quiere que vayamos separados. Peste, peste hechas. No me quiere llevar contigo. Venga, pues hasta dónde quieres ir. ¿Tango? ¿Dónde hay un tango? Sí, 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 sí que hay tango, sí. Es que vamos a bailar ahora mismo con esta gente. Mira por cuatro, mira por cuatro. Mira por cuatro. Mira por cuatro. Esto es tonteo, así que mira por cuatro no va a ver. Cuatro. ¿Qué haces? ¿Qué haces cogiendo eso? Que sí, que sí, que ya te he escuchado, hombre. ¿Esto qué es? ¿Una granada? No. ¿Dónde está el tango? Lo veo. ¿Y el compañero de ese? Voy a saltear todavía que ese tiene compañero, chiquirón. ¿Dónde está lo de tango? Vale, tango es potente estar primero, por si tengo que... ¿Lo vaya a rushear yo? Ah, no va a ir. Si vamos, vamos los dos, que es donde sacamos ventaja. En 15 está en esa ventana. No sé por qué me he marcado en metros. ¿Qué tiros me ha pedido? Es que con la marca del tío no veía, pero ahora sí lo estoy viendo. Déjame escribir. Buah, cuando intento escribir se pilla que flipas. Mira, 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 mira. Mira qué locura. ¿Lo has visto? Paso a escribir. ¿Me ha dejado el casco? Que por aquí había uno de nivel 1, que creo que voy a coger. Me lo ha dejado en 81. El de nivel 1 es 80, así que... Oh, qué francazo le ha pegado, tío. ¿Hay algo para esconderme por aquí? Vale, sí, hay muritos. Se van a pasar de largo. Voy a cruzar. Creo que le voy a meter una granada ahí, por si se hubiera movido para allá. Oh, está afuera. Rica granada que se ha comido. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Bien. Hay una moto por aquí. Skider. Characa de nivel 1, que yo ni llevaba. Aquí nadie ha disparado esto. Vale, era este. Digo, es que... Oh, por 4. Compensador. Rifle. Esto. 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 Granada. Llevo el inventario full, dice, porque voy a tirar esto. Voy a tirarla por 2. Coger esto. Vendas, que voy a full. Y granada, que tampoco... O sea, y de humo, que tampoco puedo. Y... ¡Cala, tío! ¿Cuánta munición llevo? Toma, ven. Bueno, pues vete, hijo. Es que llevo munición aquí... Para enterrar a un tonto en munición, vaya. ¿Qué? ¿Dónde quieres ir? Venga, vamos. Estamos encontrando a muy poca gente, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Aunque hemos visto una moto y un coche tirar hacia allá... Yo debería de cambiar el casco. Quieto, que yo voy contigo. ¡Písale! Bueno, a ver a dónde nos llevas. A cuatrocientos y pico metros... Tienen puesta la marca, que es donde quiere ir. Que irá a Windcliff. A ver qué hace ahí. Había mucha gente yendo hacia allá. Eso sí que es verdad. ¿Está la...? Sí. Pensaba que se había caído la webcam. ¡Uy! ¡Para, para, 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 muchacho! Nos podíamos haber parado ahí y haberlo matado. Pero bueno, él conduce. Lo que no voy a hacer es bajarme y quedarme solo yo ahí contra un dúo. ¡Ole! ¡Qué arte! ¿Ahí ha aparcado? Venga, ahí ha aparcado. Ahí se va a quedar la cosa. ¿Sabéis que tenemos un tío en aquella casa, no? Entonces, lo ideal sería haberlo matado. Porque estaba el tío muy, muy empanado. Sumen. ¿Dónde? ¿Allí viste dos? Vamos a decirle... Es que no puedo escribir, tío. Me peta cuando escribo, no sé por qué. Venga, vamos. Despacito y con buena letra. ¿Pero qué? ¿Quieres ir en moto? O sea, ¿qué quieres ir en moto a lo loco? Echa el freno a un macareno. Vamos a ver. Vale. ¡Ay, Dios mío! Que el tipo este va con un lag, que no es ni medio normal. Vale. 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 Si quedas con nivel 3, está en la mierda. Así que ni lo cojas, tronco. Uy, qué susto. Está rompiendo todos los cristales para poder disparar fácil. Eso está bien. Lo que voy a hacer va a ser cerrar los loots. Cuando veo un drop por allí. Pero, tío, ¿qué quieres? ¿Campear? ¿Campear? No. ¿Campear? No, hombre. Mola ir más a lo loco, aquí la molaba más, tío. Tu juego es campero, por lo que veo. A ver. Tres plantas. Dame el favor. Carga. Gracias. Está abierto, por lo que veo. Es una planta de igualación, tío. Aquí no hay nadie, loco. Aquí no hay nadie, tío. Esto es aburrido, estar aquí campeando. Esto es aburrido, en serio. Estar aquí campeando de esta manera tan hardcore. Es que este modo de juego, esto lo hace mucha gente. Te vienes al centro. Pues seguro que estamos en el centro. En el mismo centro. Te vienes a esperar a que se vaya cerrando. Y a campear en una casa. Esto no me mola, tío. A mí me mola ir ahí al saco, persiguiendo el área, pegando salto. Vale. Ya tenemos algo de acción por aquí. Se acaban de cargar a un tío ahí, en esa casa. 15.30, no tengo visual de ataque. Creo que los disparos son de escopete y dentro de la casa, por lo que suena. Sí, sí, sí. Sé que están en esa casa, tranquila. A ver si asoma en el hocico. Vamos. Allí, en la ventana. ¿Lo veis? Arriba. ¿Veis esa cabecita? Bueno, tirado. Tiene compañero. Que lo estará reviviendo. Es el momento para acercarse a meter una granada, en verdad. Es que ahora sí que hemos hecho ruido. Ahora sí que va a venir gente. Entonces ahora sí es un buen momento para estar en la casa. Me gustaría salir, porque en lo que le está curando me gustaría salir y colar una granada ahí, tío. Quiero asegurarme primero que no haya nadie cerca. Si es que estaba ahí mirando y se ha puesto de pie el tío demasiado rápido. No sé si me ha visto y he intentado dispararme o algo, pero ha sido muy lento. Vale, está pegando francazos. O sea, tiros con el aka contra esa ventana y de hecho he visto sangre saltar. O sea que algún meko se ha llevado alguno por ahí. Voy a controlar la parte de atrás. Me cago en la leche que me tiró. ¿Cómo me he podido perder ahí? Vale, lo ha tirado. Es el momento. Ahora sí es el momento de ir corriendo. No, en el último segundo, tío. Me cago en la leche. Se fue para atrás. Vale, pero he tirado a uno. Uy, es... Menudo tiro rico. Madre mía. Han metido un humo allí, ¿eh? Y a mí me han pegado un tiro por aquí. Claro, tío. Si es que has entrado tú. Un humo loco. En esa casa hay un tío. Que alguien ha tirado un humo allí. Cuando venía cruzando, me pegaron un tiro. ¿Que queda uno solo? Ya, pero con escopete campeando. Está tirando cócteles. Vale, voy a intentar rayar al tío. Para que yo de momento me vaya a quedar aquí. Voy a subirme el volumen de los cascos. Granada. ¿Dónde cayó? Creo que la ha tirado hacia acá. Sinceramente espero que no tenga muchas más. Debe girar la espalda. En esa casa sé que hay alguien. Porque si os habéis fijado, cuando venía, han metido un humo ahí. Entonces tiene que haber alguien cerca. Estoy fuera por unos metros. Y creo que él también. Tiene poca gente ya. Venga, tío. Eso es el de la casa, tío. Campeando como una ratijuela con la escopeta, tío. Es el típico. En cuanto abres la puerta y ya somas un poco el hocico. ¡Pum! Escopetazo. Y es posible que de allí venga alguien también. Que sería en todo caso el que me disparó cuando yo estaba cruzando. Aquí queda un tío. Lo que yo voy a hacer, va a ser esperar a que se empiece a cerrar el área. Buscar un sitio al que poder correr. Que va a ser detrás de ese trozo de paja. Vamos a ver que no haya nadie ahí arriba al costado. Cinco segundos para empezar a correr. Quiero ver si él también sale corriendo. Eso ha sido contra mí. Lo voy a correr por allí detrás. Curaría que eso ha sido contra mí. ¿Cuál es el problema de verlo correr por ahí detrás? Que me rompe los esquemas. Que yo quería correr hacia allá y ahora no voy a poder. Y además son dos. Y ya no voy a poder usar eso como cobertura. Entonces. Todos mis esquemas se van a tomar por saco, tío. ¿Veis a los tíos ahí arriba? Y otro que tengo detrás. Y el área que viene. Otro. Dos cruzando por ahí. Este disparándoles. Es el momento de aprovechar para entrar. Con un poco de suerte sus propios tiros no ha escuchado. Vale. Él estaba disparando hacia arriba. Vi a otros dos correr por ahí abajo. Parece ser que los han matado. Aquí estoy recibiendo mucho daño. No es el mejor sitio donde estoy ahora mismo. No es el mejor sitio. Y esto me está poniendo nervioso escribiéndome. ¿Qué pasa con el césped, tío? Que están ahí arriba en el césped, dices. O que me quede yo. 3,45 grass. No lo veo. Todavía quedan bastantes, eh. 4 tíos. Pero allí detrás vi dos correr. Creo que son esos dos que han matado ahí. Los matarían los de arriba. Dice este que están en 3,45 tirados en el suelo. La cosa es, si por detrás no me queda nadie. Porque detrás del camino es un buen escondite. Veo a un tío en lo alto. No quería disparar para ganar de pelar posición 300. Hay un tío. En W. En la casa. Me está poniendo muy nervioso este hombre. Me está rayando, te lo juro. Cállate. Vale. Nada. Que me meta en la casa. Que te lo has creído. Si conforme abra la puerta me van a pegar un escopetazo. Yo creo que queda un tío dentro. Yo creo que queda un tío ahí dentro. No pienso ir a la casa. Vamos. Lo último. ¿Qué voy a hacer? Se cerró el área hacia allá. El tío que se metió por detrás tiene que salir. ¿Qué os he dicho de la casa? No ha sido en la casa, ¿eh? Ha sido detrás, creo yo. Vale. Ojo a eso. Queda un tío. La pregunta es. ¿El tío que queda? ¿Desde dónde ha disparado? ¿Es el que estaba allí detrás? Posible que la respuesta sea sí. Está aquí escondido como una rata. Posible que la respuesta sea sí también. El que disparó está allí detrás. Es el de allí detrás, creo yo. Que ha tirado a este o está por aquí. Está por ese césped costado, creo yo. Porque estos... ¡Míralo! Asqueroso. ¿Dónde está ahora, tío? Cabrón sabe que soy yo el que me tengo que mover. Lo sabe. Así que va a jugar con eso y está por ahí acostado. Me la tengo que jugar. Ahí está. Le conseguí dar un tiro, tío. Estaba ya acostado y lo sabía. Pero me tenía... Tenía que salir de ahí, tío. Él tenía mejor posición ahí. Por el hecho de estar dentro del área. Ha tenido una suerte que el área se hace ropa a él. Aún así le pega un tiro. ¡Ah! Qué rabia no haberle ganado, tío. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado entretenida. El Datu este... Colgado de la vida. O sea, no en el sentido de Akira. Sino de que se ha metido en la casa con el ansia de matar. Y ha pillado súper fácil. Y luego... Gras, no sé qué. Y ni siquiera estaban en las coordenadas que me decía, ¿sabes? Pero nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Si es así, dejad un pedazo de like. Suscribiros aquí abajo para no perderos ninguno más. Y comentadme qué pensáis de este hombre. Así que nada. Un saludo, gente. Nos vemos el próximo. Adiós.